¿Te gustaría dejar tu propia luna en casa? Pues quédate hasta el final de este vídeo, porque te voy a enseñar cómo hacerla. Para esto, tendremos que utilizar cartón, pladur o poliespan. En nuestro caso, utilizamos poliespan reciclado de 18 milímetros. Vamos a medir un radio de acuerdo con la altura que queráis vuestra luna. En nuestro caso, obtuvimos un radio de 1,27.5 y nos queda algo así. Mirad. Comencemos. Nuestra luna irá por aquí. Pegamos unos trozos en la pared del mismo material y unos 4 listones de 18 milímetros de grosso para darle un buen soporte a nuestra luna. Adicional a esto, le pondremos una tira de luz en LED. Quedaos hasta el final y espero que este tutorial sea de ayuda. Al final de este vídeo, os dejaré dos recomendaciones. La primera, cómo hacer una maqueta de la Vía Láctea. Y la segunda, cómo hacer una maqueta de la Hela Cretácea. Ya que este vídeo se trata de la luna, aprovecho para deciros que todavía nos quedan 4 superlundas, que podremos ver en este 2024. ¡Gracias! 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 Mirad cómo ha quedado mi superluna. Hemos diseñado esta luna para que sea mi set de grabación. Bueno, una idea muy original. Espero que a vosotros también os sirva para decorar vuestra casa. Adiós, díaz amigas y díaz amigos. Si os ha gustado, suscribiros y mirad los otros 2 vídeos que os he preparado. ¡Adiós! Gracias.